Mi nombre es Joel Fuentes Hernández, vengo de la comunidad de Tonalaco, brigadista del Parque Nacional Cofre de Perote, desde hace 17 años. En cuidar el bosque, cuidar el medio ambiente, hacerle saber a las personas que tenemos que cuidar el medio ambiente. Pues nosotros realizamos aquí dentro del área, realizamos lo que es podas para prevenir incendios, brechas cortafuegos. Bueno, lo más complicado es material para abrir alguna brecha, pues sí, a veces sí nos lleva tiempo para prevenir la brecha. No, pues es un trabajo que pues sí, ya llevo tiempo aquí dentro del Parque Nacional y sí, pues la verdad ellos se sienten a gusto cuando yo me vengo a trabajar. Y pues sí, saben los riesgos que contiene el trabajo, pero pues sí, están muy felices de que sea yo brigadista. Pues invítalos a que se sumen a este trabajo. Es muy bonito, hay compañeros que apenas iniciaron y sí, pues se sienten a gusto aquí con nosotros. Ahorita de los que iniciamos aquí desde hace 17 años ya no más quedamos dos personas, que soy yo de Tonalaco y un compañero de acá de Tembladeras, que ya no más somos dos personas de las que llevamos más tiempo, pero hay jóvenes que ya se están incorporando aquí con la brigada. Pues sí, invitarlos a algunos compañeros que se quieran sumar aquí al trabajo para conservar el medio ambiente, porque pues como quiera pues nosotros, pero hay gente joven que pues incluso pues ya estamos sintiendo las consecuencias de que ya estaba faltando el agua y debemos conservar y hacerles saber a los visitantes que llegan aquí a la montaña que no deben dejar basura, no deben de hacer fogatas, pues es un riesgo para la naturaleza. De nada a ustedes, gracias.